hola qué tal soy que el lindo amigo guzmán y dios le bendiga mucho en este vídeo voy a hacer un un group un snare group feel espero que disfruten lo voy a hacerlo mucho mejor y espero que gocen de este vídeo y no olviden darle like comentar compartir y suscribirse y activar la campanita para más vídeos así que espero que disfruten de este snare group feel un group bueno que voy a hacer y perdón por hoy se dañó la bocina el radio verdad se dañó para no puedo hacer snare el drone feel cover hacer un cover pero para la próxima se va a poder pero voy a hacer este este club y espero que lo disfruten así que así que bye dios les bendiga mucho espero que lo disfruten este vídeo dios les bendiga mucho y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.